Es común que cuando tú trates de encender el vehículo, se escuche un ruido como este. O gires la llave y simplemente no haga nada. Estos y más son problemas de la marcha. Y en este video te mostraré cómo diagnosticarlos, solucionarlos y probar la marcha. Inicialmente, si hace un patinamiento como este, es probable que cuando sale el Bendix para mover el volante de inercia, este no regrese a su posición original, propiciando un patinamiento entre el volante y el Bendix. Y si no se atiende, puede desgastar o romper tanto los dientes del Bendix como los dientes del volante. Para solucionarlo, quitamos la marcha. Esta lleva dos tornillos y dos cables conectados. El cable más grueso es un cable que viene de la batería y siempre tiene 12 volts positivos. Y el más delgado, únicamente tiene 12 volts positivos cuando tú giras la llave. Es la señal de encendido. Una vez afuera, probamos la marcha para ver su funcionamiento. Todo el chasis de la marcha es tierra o negativo. Si quieres probar nada más el motor de la marcha, conecta la pinza con 12 volts en el borne del cable. Si nada más quieres probar el Bendix, que salga y entre correctamente, conecta los 12 volts a la terminal plana. Y si quieres que funcione la marcha como lo hace en el vehículo, que salga y gire. Conecta el positivo en el poste libre. Después, con un cable, inyecta 12 volts a la terminal plana. Cuando haces esto, sale el Bendix y también gira el motor. Si observamos, parece que el Bendix sale bien. Pero el vástago de desplazamiento se observa sucio. Y aparte, por el patinamiento, ya se estaban desgastando los dientes del Bendix. Por eso, desarmaremos la marcha. Quitamos la tuerca y el cable que energizan el motor. Después, aflojamos los tornillos del solenoide. Y de la carcasa del motor. Empujamos las carcasas y se muestra el funcionamiento interno. El solenoide se activa y por medio de una horquilla empuja al Bendix. Debemos observar este desplazamiento que no tenga obstrucciones. Observamos que el vástago se encuentra un poco lleno de polvo. Pero, sobre todo, en la parte de abajo, en el estriado, justamente en los canales, hay acumulación de grasa y polvo que no permiten un buen desplazamiento del Bendix. Hay que limpiar correctamente tanto el vástago como el estriado. Después, añadimos un lubricante. Yo utilicé aceite de transmisión. Con esto, se siente más suave. Y volveremos a armar la marcha. Si tú quieres ver completamente el desarmado y las piezas internas de la marcha, en un video próximo subiré el video completo. Una vez que está lista y armada la marcha, la instalamos en el vehículo. Y, ya que lo hicimos, al momento de encender el vehículo, el patinamiento se ha ido. Se escucha un encendido normal. Definitivamente, este era el problema. Y es importante que lo atiendas a tiempo para que no se dañe ni el Bendix ni el volante. Ahora, el otro problema. Si tu auto, al girar la llave, no hace ningún gesto, es probable que sean varias cosas y lo tendrás que verificar. Lo primero es verificar que la batería esté cargada. Que por lo menos tenga un voltaje de 12.2 o 12.6 volts. Si esto anda bien, la causa del problema podría ser el automático o solenoide de la marcha, el switch de encendido, el relevador dañado o un fusible quemado, el control antirrobo activado, el fusible cortacorriente del pedal, o incluso que esté la terminal o el cable sulfatado. Todo esto lo hablo con más precisión justamente en el siguiente video, que te lo dejo aquí en la esquina, para que tú te guíes correctamente y puedas identificar de dónde proviene el problema. Ahí explico claramente cada uno de estos posibles problemas. Sin más, ahora te das una idea de cuál podría ser el problema de tu marcha. Sobre todo si está patinando. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego.